Música Son experiencias muy fuertes Mi casa queda muy lejos de acá Y va a ser visible a la invisible Estoy muy contento con lo que elegí Estoy muy feliz Una escuela secundaria es lo que nosotros necesitaríamos Porque todos sabemos que juntos podemos lograr más cosas que por separado Música Música Música